Ok, bueno, el día de hoy, como ya vieron el título, estamos en Fortnite Battle Royale Ok, no sé por qué sigo abriendo el chat Y bueno, básicamente estamos en Minecraft, obviamente Y pues como ya vieron el título, quiero poner como... Ok, quiero poner como este nuevo... Ok, deja de abrir el chat Como esta nueva modalidad que básicamente en lo que va a consistir es que Yo voy a jugar un juego, no sé, cualquier juego, por ejemplo, ahora mismo pues estoy jugando Minecraft Y básicamente en lo que va a consistir es que, por ejemplo, no sé No sé, a ver, uno que... Por ejemplo, Sky Wars Yo juego Sky Wars y si pierdo, tengo que hacer el reto que ustedes me pongan en los comentarios Así de fácil tienen que... o sea, así de fácil ustedes pueden participar como en esta serie de videos Básicamente comentan y el reto que tenga más likes va a ser el que... pues el que haga, obviamente Así que pues eso... y básicamente pues es comentar... Si quieren, por ejemplo, pueden comentar, no sé... No sé, juega a Minecraft y... en Survival y si te explota un Creeper Te tienes que comer un huevo crudo, obviamente no voy a hacer eso porque te puede dar salmonella Pero... o sea, básicamente... retos que tampoco... o sea, no se pasen de verga Básicamente es eso, o sea, tampoco se vayan a pasar Eh... o sea, retos que, por ejemplo, no sé Ir a... a la calle y pedirle el número a una señora, por ejemplo Eso, o sea, eso sería un buen reto Lo podría ser, la verdad Pero... pues eso Mmm... eh... básicamente ahora mismo, pues como no hay reto Pues simplemente voy a jugar Skywars y ya está Oh, what the fuck Eh... eso, pues voy a jugar Skywars Y... pues no hay reto Pero básicamente en el próximo... En el próximo, ¿cómo se llama? En el próximo video que haga de esto Pues obviamente habrá reto Y el que tenga más likes en este video Eh... pues va a ser el que voy a hacer Así de... así de fácil y sencillo Y básicamente también tienen que comentar la tarjeta de crédito de sus papás Para poder participar Ok, eso obviamente es broma Eh... y pues eso Vamos a comentar ya un poquito de la... de la match De la partida A ver, vamos a ponernos la armadura Que obviamente si me dicen juegas Skywars y gana Y si no lo haces, pues hasta el reto Es... es buena opción porque... O sea, obviamente si no me ponen nada Simplemente me ponen el reto Pues yo juego lo que quiera Que obviamente me ponga dificultad, ¿sabes? O sea, tampoco voy a... Voy a hacer una tondería de que... Juego un juego de que... O sea, que soy súper bueno Y... nunca pierdo O sea, no voy a hacer eso, obviamente Eh... pero pues eso Si no quieren poner el juego Pues simplemente pongan el reto Y si tienen muchos likes Pues es el que voy a hacer Eh... pero también hay que ser originales O sea, no el típico reto de... De... no sé Balasear a una señora O sea, ese reto obviamente no Eh... Y bueno Acabamos de perder Así que pues básicamente es eso ¿Cómo vuelvo? Ah, ok Aquí le voy a dar Ok, quiero jugar Con... Uh... Equipos de 12 Eso debe estar muy god Lo voy a poner Eh... Y pues eso Eh... Un poco más se puede decir, ¿no? Eh... Igual O sea, por ejemplo Juegos De los que tengo Y podría Como jugar Es por ejemplo El GTA V Por ejemplo El online Eh... Tipo, no sé Juega una carrera Y si ganas Pues no haces nada Obviamente O sea, si pierdes O sea, ya con que quede segundo Es perder Básicamente Eh... Y cosas así O sea Por ejemplo También tengo Fortnite Que si por ejemplo Pierdo la partida Tengo que hacer tal cosa Y cosas así O si no me hago Tal kill O sea, ponle que no ganar Como tal Pero si no me hago Tal cantidad de kills Pues no sé Hago un reto Cosas así O sea, también Sean originales No el típico de que Ah, juega Minecraft Y si te mueres Pues haz esto O sea No Va a durar Cinco años el video O sea Tampoco soy muy bueno ¿Verdad? Pero Pero cosas que sean No sé O sea Ya me entienden O sea Ya me entienden Ok Teníamos que votar Por un mapa Y no voté Ganó Pizza Pizza map Uff A ver Esto va a ser un Un despapalle Como dicen los chavos ¿No? O por ejemplo También Ok Se me acaba de ocurrir Una idea Una idea Buenísima O sea También pueden poner Como tipo Entra a Omegle Y si no consigues El número De una De una mujer Pues No sé Hago un reto ¿Sabes? Eso sería buenísimo La verdad O sea Ustedes ya Ya rompanse ahí La cabeza Pensando en los retos Pero Eso es muy bueno La verdad O sea Se me ha acabado De ocurrir Y es muy bueno Y cosas así O sea Tipo Y No sé O sea Ya me entienden O sea No sé Siento Le veo mucho futuro A esta serie Así que Por favor Hay que hacer algo De su parte ¿No? O sea Pongan Muy buenos retos Para que obviamente La gente le dé like Yo también Le voy a dar like A los O sea Obviamente Le voy a dar like A varios O sea Si tu reto Está de la verga Pues no le voy a dar like Pero si está muy chido O cosas así Pues sí Le voy a dar O sea Tenlo por seguro Que sí Yo también voy a estar Viendo los comentarios Obviamente Pero ya digo O sea Tampoco Se pasen O sea La neta No vayan a poner O sea Como digo O sea No vayan a poner retos De Ve a la calle Y Y lánzale Una Granada A una señora O cosas Hey tú Como que no estás suscrito Al canal del Kumo Si está ver Y si solo Tienes que picar Al botón De suscribirse Y darle a la fumada De la campana Para así Te notifique Cuando envíe un nuevo video Y de paso Puedes ir al server De Discord Para hablar y jugar Con otra gente Y además Damos galletas De animalitos Así que animate Se supone que es de 12 contra 12 Y es de 3 contra 3 Al parecer Y el mapa es gigante Así que No sé No sé cuánto va a durar esto Me imagino que mucho Porque Vamos a tardar un año En encontrarnos Ok Aquí ya puedo subir Creo que el que mejor loot Va a tener Obviamente soy yo Porque estoy Yendo como a los lugares Así God Oh fuck Ok Tengo mocha sin jugar Minecraft Y Minecraft Deathrock La verdad Que puedo decir Ok Ya viene el típico Oh What the fuck Ok Me acaba de salvar Jesucristo chat Literalmente Me acaba de salvar Jesucristo chat Ah Y otra cosa Se me olvidaba decir Para que Este video Funcione Porque obviamente Tiene que tener apoyo Si tiene 5 vistas Y Y cosas así Obviamente no lo voy a hacer Tiene que tener apoyo Así que básicamente Que para que Sea posible Estos videos Ok No sé por qué No hay nada aquí Para que sean posibles Eh Quiero una meta de likes Que tampoco va a ser la gran cosa Pero Tienen que dar like Obviamente Eh Básicamente Tienen que llegar A 10 likes O sea Y eso O sea 10 likes y ya Con eso No es que me conforme Pero Bueno me entienden O sea 10 likes está bien Para Para empezar O sea Ya si dan más Pues obviamente mejor Eso es obvio Ok Tiene una espada Este Este pie Este pibito Y básicamente Pues creo que ya dije Todo Igualmente Si se me olvida algo Igual voy a poner Las especificaciones En los comentarios O sea De que tiene que llegar A deslikes Por si alguien No lo ve hasta aquí Comenta Y le vale verga Eh Que es muy probable Básicamente eso Eh Voy a poner Todas las especificaciones En un comentario No sé si se puedan fijar Pero creo que si comento Yo sale hasta arriba Así que da igual Eh Pero eso Mmm Creo que sería todo No se me olvida nada Y ya si se me olvida algo Como digo Lo voy a poner ahí Así que Y Ok Mmm Creo que ya se llevaron Todo Qué pedo Ok Ah Ok Ok Le voy a decir Para qué mierda Te sirve esto Pero Ya vi Es bastante útil A ver ¿Dónde está? Lo voy a asesinar Chavales Lo voy a asesinar Bueno Ok Y esto como lo Uh Ok 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 Ya entiendo Y como sé Cuando se acaba esto Ok Ya vi como Ok Voy a ir a matar a este Que no sé qué hace Tengo una idea Chavales Adiós Ok No sé dónde se supone Que esté La otra gente Se salió No sé dónde se supone Que estén Las otras personas Eh La verdad No veo como que Pues a alguien A menos de que esté FK aquí Pero Pero Ni idea Bro Ok Sumpieron las ¿Cómo se llama eso? Las carpetas No se llama carpetas Así se llama en inglés Las Alfombras Alfombras Ok Lo del pollo este Tampoco fue la gran cosa Hay que ser honestos Impresionó al inicio Pero después fue un poco Un poco Me Aquí Seguramente El bro este que falta Está en el clan De mamacita Porque Es hacker Estoy segurísimo Que es hacker Y mamacita Está enojada Porque la banearon Hola chicos Yo soy del clan De mamacita Los hackers Van a volver Ya que Se enojaron Todos Porque La banearon A ella Así que ahora Vamos a venir Con más fuerza Como pueden observar Estoy aquí ¿Qué es que Dónde está? Pues Creo que lo voy a terminar Aquí Ni idea de dónde esté Ok Voy a ir a Con mi amigo No es mi amigo Pero bueno A ver El que vaya a buscar allá Y ya si lo matan Ya sé por qué Ok Aquí hay un Un puente Probablemente Sea de él ¿No? ¿O qué ¿Qué opinan? Chavales Ok Eh No En caso Eso What the fuck Ah Ah Pues sí No puedo jugar Sin internet Claro Claro Hay que ser Hay que ser Tonto ¿No? Pues bueno Básicamente Eso sería todo Creo que Bueno No lo extendí mucho Porque estaba jugando Una partida Que estaba de la verga La verdad Pero pues nada Nos vemos En un próximo video Que Espero Tenga mucho apoyo Este Y pues si llegaron Hasta aquí Comenten Que pueden comentar Ok Comenten Ah Yo soy del clan De mamacita Eso quiero que comenten Yo soy del clan De mamacita Así que pues nada Nos vemos Nos vemos